Hermano presidente, hermano Evo Morales Saima, hermano vicepresidente, hermano Álvaro García Linera, hermanos Mauricio Bacardir, hermano Javier Albo, hermanos, hermanas, embajadores, embajadoras, líderes sociales, hermanos dirigentes de nuestras organizaciones matrices, del movimiento popular, del movimiento campesino, hermanos mineros, todos, amigos de nuestros hermanos Mauricio y Javier, todos los que nos encontramos en esta sala, en esta ocasión, es para reconocer a nuestros hermanos, quienes han llegado para Javier Albo I en los años 50, luego Bacardir en los años 60, luego deciden nacionalizarse ambos, se incorporan en las luchas, en las luchas sociales, en las luchas en busca de justicia, se identifican con los pobres, los conocemos nosotros como padres que están al lado siempre de los pobres. Hemos estado trabajando junto a ellos, la campaña 500 años de resistencia. A los indígenas no nos tomaban en cuenta, es más, querían hacernos desaparecer, no queríamos que sigamos hablando nuestro idioma. Por eso los indígenas hemos organizado la campaña 500 años de resistencia, durante 500 años hemos resistido. No han logrado hacernos desaparecer, no han logrado hacer desaparecer nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra historia, nuestra filosofía. No han logrado hacernos desaparecer. Y en todo este proceso de lucha, de recuperación de nuestra identidad, de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, de nuestra autoestima, han estado estos hermanos, Mauricio y Javier, junto a nosotros, en la campaña 500 años de resistencia. Aunque no han entendido, porque no han logrado conocernos, yo decía en algunas conversaciones con el Javier Albó, él ha escrito tantos libros sobre los aymaras. Querían que los aymaras aprendamos el castellano. Cuando se ha dado cuenta de que los aymaras, vamos a seguir hablando nuestro idioma, ya también trabajó la propuesta educación bilingüe intercultural. O sea, trató de entendernos. Yo decía al padre Javier, le decía, Javier, a los aymaras no nos van a lograr conocernos. Somos difíciles de conocernos. Si a los aymaras hubiesen logrado conocernos, ya nos hubiesen dominado. Porque no nos han logrado conocernos, no han logrado dominarnos. Es decir, hablábamos con el hermano Javier Albó. Ellos han estado acompañándonos en esto de 500 años de resistencia. Hemos organizado junto con ellos el fortalecimiento de las organizaciones para que la tenencia de la tierra en Bolivia sea equilibrada, justa. Hemos trabajado con ellos, junto a las organizaciones, SIDO, SESUD, CBE, empresarios. Representando a la iglesia, ¿quiénes estaban? Estaban nuestros hermanos Mauricio Bacardit y Javier Albó. Nosotros, indígenas, campesinos, empresarios, representantes de gobierno y nos han acompañado los de la iglesia, trabajamos una ley para que las mujeres tengan acceso a la tierra, para que los indígenas podamos tener acceso a la tierra, para que se puedan corregir esas injusticias. Trabajamos con ellos, nos han acompañado. Entregamos una ley consensuada al gobierno desde entonces a Sánchez de Lozada y Sánchez de Lozada modifica solito, unilateralmente, esa ley consensuada que entregamos a Sánchez de Lozada y no lo aprueban esa ley. Nos han estado acompañando en estas luchas nuestros hermanos Javier y Mauricio. El 88, los indígenas, deciden ya no trabajar para los partidos. el Congreso Extraordinario de Potosí, deciden ya no trabajar para los partidos, sino trabajar para sus organizaciones. Y deciden crear espacios de discusión, de recuperación de saberes, de intercambio de experiencias, de trabajar la unidad. Pero no teníamos recursos para poder implementar estos espacios de nosotros, de los campesinos, de los indígenas. No teníamos recursos. No teníamos las vías de cómo poder implementar estos nuestros propios espacios para que los dirigentes sean, decíamos, capacitados, para que los dirigentes manejen instrumentos de análisis de nuestra realidad. Que ya no analicen otros por nosotros, sino seamos nosotros mismos los que podamos manejar estos instrumentos de análisis de nuestra realidad. Y a partir de estos análisis de nuestra realidad, proponer nosotros mismos construir propuestas, alternativas. Pero no teníamos recursos. ¿Y quiénes son? Los que recogen este sentir del movimiento campesino indígena son los dos hermanos que vemos sentados al frente y implementan, junto a otras instituciones, un programa. Un programa, yo pienso que lo escribe este programa, este proyecto. Yo no sé si escribe el padre Mauricio Bacardit o el Javier Albo, pero uno de los dos. recogiendo para que los dirigentes del movimiento campesino indígena trabajen para sus organizaciones, ya no para los partidos. Nuestro congreso discute. Nosotros discutimos cómo podemos tener nuestros propios espacios. Y ellos lo plasman en un proyecto. Lo plasman en un proyecto y implementan y contratan a algunos profesionales, algunos dirigentes y entre ellos yo participo. Ahí los conocí, al padre Mauricio, al padre Javier Albo, pero mucho más antes. Yo no sé si recuerdo bien, el 86, 87, 88, padre Mauricio creo que estaba en Patacamaya, en la parroquia, no sé qué estaría haciendo. Y nosotros los campesinos, éramos jóvenes, nos dicen hay un padre que les puede ayudar, hay un padre, vayan a buscarlo. Nos entrevistamos. Yo he tenido la satisfacción de conocerlos. Y recuerdo algunas cosas, una vez en el aeropuerto con el padre Javier Albo, estábamos conversando, teníamos que tener una reunión en Sucre con el padre Mauricio Bacardí. Y con el padre Javier Albo estábamos en el aeropuerto charlando, charlando y el Javier Albo se emociona, charla, ¿no? Y luego hemos perdido nuestro vuelo. Se había pasado perdimos el vuelo y los comunicamos, ¿no? De que ya no, seguramente ya no va a ser posible. Ellos han escrito, han sido, yo pienso que actores fundamentales para que la iglesia pueda publicar esto sobre la tierra, tierra madre fecunda para todos, sobre el agua. sobre el derecho a la tenencia de la tierra, a la tierra de los que trabajan, de los que, no la tierra como negocio. Entonces, nos traen muchos recuerdos. Han estado, seguramente, con otras organizaciones, nuestros hermanos, Bacardí, siempre al lado de los pobres, como debe ser. la iglesia al lado de los pobres. Seguramente, 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 los representantes de la iglesia, el propio, el propio papa Francisco, conocen, si conocen la historia, la trayectoria de estos nuestros hermanos, seguramente, van a sentir orgullo. Para nosotros, para nosotros, el movimiento en particular, para los indígenas, para los campesinos, es un ejemplo. En la iglesia hemos encontrado, no sólo ellos, entre otros, recordábamos el otro día, había uno en Beni, en Sinidad, Egeguren, creo que apelidaba, también otro de los que venían a darnos algunas conversaciones, estaba con nosotros, estaba en nuestros talleres, discutiendo juntos, cómo vamos a hacer ahora, cómo vamos a pelear por la lucha, cómo vamos a pelear por la tenencia de la tierra, cómo vamos a pelear contra los empresarios, todo, había varios hermanos, padres, hermanos, por eso, en una de las visitas, ¿no?, pastorales a América Latina, el Papa Francisco manifestó, dijo, que entristece que algunos sacerdotes y obispos se hayan acomodado a un estatus que se apegan al dinero o que son tibios. En otra oportunidad exhortó a los pastores a superar la tentación de la distancia, del clericalismo, de la frialdad y la indiferencia. en Santa Cruz el Papa Francisco en el encuentro con nuestros movimientos sociales dijo sentir fraternidad, el Papa dijo siento fraternidad, siento gara, sintió fraternidad, gara, entrega, sed de justicia y dijo que le gustaba la frase del proceso de cambio el Papa Francisco y dijo también y calificó a los movimientos sociales que estaban ahí participando nuestros movimientos sociales calificó como poetas sociales escuchándolos las intervenciones de nuestros movimientos sociales y calificó a la lucha de estos movimientos sociales liderado por el hermano Evo Morales lo califica como una bendición para la iglesia el Papa Francisco ahora mismo hay un encuentro con los movimientos sociales del mundo para discutir temas de interés que le preocupan a la iglesia justicia para que la iglesia no se aleje de los movimientos sociales y uno de los invitados yo pienso que son dos o tres máximo invitados presidentes y nuestro presidente va a estar junto a nuestro Papa Francisco el 15 y el 16 en el Vaticano hermano hermano el Papa Francisco los movimientos sociales y el pueblo de Bolivia podemos dar gracias y sentirnos bendecidos porque el testimonio de vida de los padres Javier Albo y Mauricio Bacardit no es acomodada ni apegada al dinero no es distante del pueblo está cerca del pueblo como nos pide nuestro Papa San Francisco y nos siguen acompañando siguen acompañando este proceso de cambio que busca la inclusión que busca la igualdad que busca justicia que busca que está contra la explotación del hombre por el hombre que busca trabajar valores de hermandad de complementariedad de unidad vemos en los periódicos escribir a nuestros hermanos yo les pediría seguir al lado del pueblo y no dar comida a los que no están con este proceso de cambio Jallaya Padres Javier y Mauricio son los momentos en que el hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia impone la condecoración cóndor de los andes en el grado de caballero al hermano Mauricio Acárdide filósofo y teólogo jesuita y esta vez al hermano Javier Albow antropólogo español y lingüista jesuita Merecido reconocimiento a la trayectoria hermano Álvaro vicepresidente del estado plurinacional hermano canciller hermanas embajadoras embajadores al hermano Anuncio apostólico muchas gracias nuevamente por acompañarnos por dos días consecutivos en palacio hermanos de los momentos sociales casi todos sectores a todas las autoridades que acompañan este acto y con motivo de este pequeño reconocimiento con mucho respeto y cariño a dos hermanos de la iglesia católica que aportó para la liberación de nuestros pueblos en Bolivia estamos convencidos que el cristianismo jesucristo ha dado su vida por la humanidad estoy convencido de ahí vienen las iglesias para servir a su pueblo y quiero recordar algunos pasajes ya cuando era adolescente hermano padre Albo ya era conocido en Orinoca quiere decir a la mamá el papá Tatacura Purini Tatacura el padre va a llegar otro conocido en Orinoca cuando era niño era el reportero periodista Donato Aima a enseñarnos a escribir en Aymara personajes conocidos en Orinoca grandes recuerdos grandes recuerdos durante el hermano padre Macardí en algunos talleres yo diría que junto a otros hermanos padres de la iglesia católica como Federico Aguiló conozco muy bien Cochabamba lamentablemente en paz descanse era casi vitalicio presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba nos acompañaban a las misas bueno a las misas en Villa Tunari por los 11 muertos en la masacre de Villa Tunari de 1987 88 y tan gran recuerdo claro miembros de la Central Obrera Boliviana y miembros de nuestras confederaciones participando en ese acto de concentración una misa a un año de la masacre estaba padre Aguiló y al día siguiente la primera represión que soporté y después de que la Central Obrera Boliviana el mismo padre Aguiló reclamaba porque la agresión y los gobiernos de turno decían que Evo dirigente campesino del trópico estaba una narcotraficante de apodo cura no era cura narcotraficante era cura Federico Aguiló pero usaron para justificar una represión una tortura el 89 en San Francisco en la zona del trópico de Cochabamba padre que nos acompañaba en unas reuniones concentraciones padre Aguiló pero también el padre Gregorio Iliarte yo leí su libro sobre la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia la primera parte estaba muy bien la historiación que había antes cuatro confederaciones de campesinos y finalmente en el año 1979 juntaron las cuatro confederaciones aunque la estructura de la confederación no estaba bien bien preparada los sindicatos las centrales las subcentralías pero la parte de la historia que escribió padre Gregorio Iliarte sobre el momento campesino la SESU se ve muy interesante como estos fueron divididos algunos campesinos con pacto pacto militar campesino algunas confederaciones cataristas indianistas algunos del oriente boliviano hay que saludar que los padres apoyaron a esta unidad del oriente campesino ahora llamado la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia hay un hermano padre no me acuerdo el nombre vivía en Patacamaya en su zona había sido su compañero hermano hermano papa Francisco está con vida todavía ha venido a recibir y las marchas el padre personalmente cocinando para los marchistas para él ayudándonos acompañándonos y otro padre Luis Sánchez igualmente acompañando la marcha soportando la represión tenemos muchos padres el padre uno de los padres que dio su vida por la democracia hermano padre Luis Espinar estaba en huelga de hambre hermano padre algo por la democracia por la justicia por los derechos humanos es decir nuestro reconocimiento a tantos padres que nos acompañó hermano papa Francisco me comentaba de este hermano padre obispo de Aymara el altiplano lindo su historia los dos habían sido becados no se acuerda cómo se llamó el padre no el que paraba en en Patacamaya y ya ¿no? que me dice que los dos habían sido becados a Bruselas Europa para estudiar un argentino y un boliviano y lo que cuenta es lo siguiente claro seguramente el padre boliviano no tenía muchos recursos económicos todavía no no entendían francés o inglés habían ido a comprarse al mercado a comprarse alimento y nuestro padre se había comprado el alimento más barato eso cuenta el hermano papa francisco se compró más barato cuando no había alimento para el ser humano sino para el perro eso se había comprado lindo cuenta son compañeros y en esta última visita hemos pedido que nos acompañara padre no me acuerdo en este momento pero pequeño nomás Toribio padre Toribio padre Toribio ese padre nos acompañaba a las marchas y es el compañero de estudio del hermano papa francisco yo diría estos padres así como Albo así como Bacardi nos formaron para liberarnos formaron para no callarnos lo que decía les sin entendí les sin entendí no solamente Samasuba Amayuya Amajella Amayunco cuando decía Amachín no estaba entendiendo ahora lo entendí Amachín es no callar eso eso nos enseñó el hermano padre ¿no? yo de qué estar hablando no podía entender cuando repetía entendía eso es no callar Amachín esa es la rebelión de los pueblos y lo más importante hermanos padres gracias a su lucha por formarnos por educarnos lo que nunca por primera vez después de tantos años yo diría 180 años ahora nos hemos unido están aquí petroleros interculturales bartorinas a ellos constructores campesinos todos los sectores sociales marginal nos hemos unido esa es la unidad es la unidad del pueblo pueblo yo diría no es hegemonía no cuando por ahí nos dice pensamiento único yo no puedo entender cómo puede ser pensamiento único recorremos del pasado siempre ha habido democracia democráticamente la rebelión de los pueblos contra el imperio y cuando el imperio no pueden dominarnos educarnos o someternos democráticamente venían las dictaduras militares y cuando nos ganaban democráticamente con políticas liberales o neoliberales o neocoloniales pero nunca ganaban con más del 50% con más del 60% ganaban con 20% el partido que ocupaba el tercer lugar era presidente la repartija de Pegas eso hemos vivido la democracia pactada todo era pacto y pacto pacto compañeros dirigentes como esta mañana estuvimos reflexionando sobre la ciudad hay que reflexionar cómo se repartían a ver como era pacto juntado de varios partidos el ministro ponía un partido al viceministro otro partido a otro viceministro otro partido estos viceministros no hacían caso al ministro sino hacían caso a sus partidos cómo podía gobernar eso unos ministros no hacían caso al presidente hacían caso al partido que le ha puesto esa es la democracia pactada ¿y qué podía hacer ese gobierno con la democracia pactada? claro entre ellos se otorraban además todos los mismos se otorraban y ahora cuando los movimientos sociales por esos marginados que lucharon que nos han educado han creado conciencia no solamente el movimiento campesino indígena originario en todos los sectores después de mucho tiempo nos hemos unido con la lucha social con la lucha sindical solo conseguimos documentos algunas reivindicaciones y tampoco se cumplían ¿no? y jamás podíamos cambiar políticas jamás podíamos refundar Bolivia jamás podíamos acabar con la política de saqueo y ahí nos hemos dado cuenta que no era tan no solo había sido importante la lucha sindical la lucha social la lucha comunal a ver si es importante la lucha electoral sino la lucha social sindical pasamos a la lucha electoral pero unidos democráticamente ganar las elecciones ese sector es marginado todos nos hemos unido como David siempre decía David también era de Nina ¿no? Nina los padres que nos han ayudado a formar ahí no mediante Nina algunas reuniones talleres seminarios y ahí nosotros mismos debemos gobernarnos se la consigna su majamaña como recordaba y ahí viene formando programas políticas de cambio y de verdad a mí me ha sorprendido las palabras del hermano Papa Francisco cuando nos ha visitado pedir perdón del movimiento indígena no solamente en Bolivia sino de toda América Latina del pasado antes había política de genocidio antes de las repúblicas después de la república yo leía política de saqueo se acabaron política de genocidio y con mucha razón el hermano Papa Francisco pide perdón del movimiento indígena y yo siento que estamos en nuestro tiempo ahora para seguir fortaleciendo cambios en democracia cambios en debate permanente hermano padre Algo hermano padre Acardín a las 6 de la mañana estaba reunido con Conacamo todos los dirigentes de las naciones más de 30 cerca de 40 algunos están aquí escuchando debatiendo porque esta vez hemos debatido temas irados repasando la historia y a veces son programas que debatimos a veces son políticas que debatimos y un hermano dirigente decía esta mañana el hermano canciller ha escuchado como también este es el gabinete social antes acaso podíamos entrar al palacio yo cuando fui diputado por primera vez en 97 no me dejaron entrar a la plaza Murillo para mi posesión venía por calle Comercio me cercaron soy diputado nada me conocen nada llamaba por radio la policía ahí yo peleándome que iba ni prensa había la prensa estaba concentrado en el congreso ni a quien quejarme peleándome por fin me hicieron pasar apenas entré al congreso siendo diputado titular para el 6 de agosto del 97 aquí no podíamos entrar esa gente una sola sentí como parte de la brigada parlamentaria jefe de la brigada parlamentaria pidió reunión con el presidente Vance querían sacarme de la lista yo soy diputado de Guzmama tengo que ir porque la brigada tiene brigada reunión con la brigada tiene que ser apenas me permitieron entrar a la lista entré primero que entré a la sala del gabinete no cambió nada para hacer encho nosotros queríamos tratar algunas reivindicaciones con motivo del aniversario del departamento de Cochabamba en septiembre no me dejaron hablar pero me dejaron entrar por lo menos y cuando al 90 al 2002 aquí no podían entrar aunque bien nos han invitado yo vine a la posesión ¿no? de Gonzalo San Lozada el cóctel aquí aquí ¿qué vas a ver? guardatojos polleras ponchos todo corbato con Félix Sánchez hemos entrado ahí con su abarquita y me acuerdo siempre el número de Félix Santos diputado titular casi me hace llorar todavía con pies levantados lo que decíamos en la calle sí un poquito hemos avanzado por ahí nos hemos vuelto nos hemos ido y me dijeron que Hugo Chávez estaba aquí hemos vuelto otra vez está pobrecito no podieron estar por acá y saludamos nos despedimos con Hugo Chávez en la puerta se ha ido la Alicia era nuestra senadora que habló Hugo Chávez tú eres el Evo tenemos que hablar 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 y dijo se ha ido no podíamos hablar no nos dejaba hablar el equipo de seguridad ahora cada martes del mes reunión ordinaria con los mitos sociales van renovándose sagradamente lo que dice el gabinete social algunos dirigentes sindicales si es esa unidad del pueblo del pueblo pueblo que nunca podía estar era lujo entrar al palacio pues era lujo ahora no puede visitar hasta eso ha cambiado solo quiero decirles en los padres que de verdad este pequeño reconocimiento en vida a su esfuerzo su compromiso con los más marginados con los más pobres como dijo el hermano Papa Francisco padres del pueblo tal vez nunca pensaron estar más arriba apoyando organizando investigando escribiendo el padre Mauricio Bacardí cuando estaba en huelga de hambre en las marchas que siempre me acompañaba yo entendí como mi ángel de la guardia el hermano Papa el hermano Mauricio Bacardí una vez estaba en la huelga de hambre como 20 días en la central obrera boliviana pidiendo diálogo y no había diálogo el hermano Papa perdón el hermano Mauricio Bacardí que el que venía solito acá perdía el reunión iba allá otra vez no había reunión como mensajero entre el palacio y la central obrera boliviana y no había diálogo ¿no? entonces después casi 19 días de huelga de hambre creo que nos mandó una notita y nos hemos retornado entonces esos recuerdos son para mi lecciones de tantos padres que acompañaron estas luchas estas reivindicaciones yo diría las formaciones formar a líderes es también para la rebelión de los pueblos a Machín comparto perfectamente eso hemos aprendido ¿no? para que haya igualdad justicia en nuestra querida Bolivia que es casi imposible atender todas las demandas que tiene hay nuevas demandas hay nuevas generaciones hay nuevas ciudades que están creándose ciudades intermedias a mí me sorprendió eso hay nuevos barrios hace dos tres años por Brasil hemos dejado con 100% de agua potable ahora en esa alcaldía nos dicen falta agua potable pero hace cuatro tres, cuatro años estaban con 100% de agua potable ¿no? otros barrios están creciendo entendemos perfectamente las nuevas necesidades las nuevas aspiraciones estamos en nuevos tiempos por eso hermanos de la iglesia católica a ellos nuestro respeto nuestra admiración y seguramente tantos padres obispos ayudaron sus reflexiones sus oraciones ¿no? sus bendiciones algo que nunca me voy a olvidar del hermano Papa Francisco cuando por primera vez vi en Brasil en su visita oficial a Brasil me vio y dice ¿todos alevos? sí padre sí hermano Papa siga adelante te acompaño con bendiciones con oraciones siga adelante en ese momento dije hermano Papa Francisco usted no tiene que visitar vamos a visitar me prometió ya visitar y ya nos visitó así que muchas gracias a Núncia a todos ayudaron a esa gestión para que el hermano Papa Francisco nos visita a Bolivia como homenaje sería importante hermano Núncia que nos acompañan los obispos padres no sé si el hermano Álvaro se da cuenta en algunos municipios más unidades hermano Papa ahí en la ley exacta tenemos una unidad educativa de nivel secundaria Juan Pablo Juan Pablo II pero ahora ahí hemos creado en el mismo municipio como la población está creciendo unidad educativa Papa Francisco ahí va a estar todos los papas todos los papas pero ahí el momento ahí nos vamos a Tarata hay una unidad educativa general 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 Melgareco y ya estamos aumentando general Salidas que ha sido nuestro comandante de las armadas ahí va a estar las unidades en los cuales todo el general 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 y otro puro Papa y algunos también dirigentes sindicales el artiplano está muy interesante pero hay que aumentar con otro nombre los dirigentes sindicales para recordar son luchas históricas que dignamente llaman el nombre de esos dirigentes sindicales o ex dirigentes sindicales he pedido al ministro de educación que esta nueva unidad educativa de nivel secundario en Valle Exacta provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba es el modelo de unidad educativa este año empezado nueve infraestructuras del nivel secundario con talleres laboratorios sala de computación nueva dirección nuevos docentes para la unidad educativa esperamos que los profesores puedan acompañar yo digo ahí con los mensajes mensajes sobre todo hermano Papa Francisco sus mensajes de justicia de paz paz con justicia social pero también de igualdad nuevamente a nombre seguramente de muchos ex dirigentes sindicales dirigentes sindicales pueblo de los distintos sectores agradecer por acompañarnos a esta lucha los más pobres por educarnos por enseñarnos por formarnos como líderes para que ahora momentáneamente estemos al servicio es el pequeño reconocimiento con mucho respeto cariño y admiración hermanos padres padre Algo como también el padre Bacardi muchas gracias felicidades muchas suertes que nos siga acompañando gracias 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 gracias